Hey que onda gente bonita, hoy les traigo la sexta parte de que hubiera pasado si Minato y Kusina no hubieran muerto, pero antes quiero darles las gracias porque ya somos 20 mil personas en el canal son los mejores, los amo y pronto les traeré algo especial. Bueno ahora quisiera mandar saludos a Ernesto Enrique Álvarez Enúa, José Ángel, Adams Méndez Rodríguez, Blamasu Uchiha, Juan Lescano, Luis Gameblaiz, Donatú Coria, Eduardo Meléndez, Sebas Vallejo, Mauro Gómez. Bueno y ya saben que los demás saludos irán en un siguiente video, todos tendrán el suyo muy pronto, espero la apoyen y si no la han visto las partes anteriores están en la descripción, bueno sin más comencemos. Después de haber quedado en un estado crítico muchos pensarían que Naruto estaba muerto, pero en ese momento aparece Minato agarrando el cuerpo de Naruto y teletransportándolo hacia donde estaba Kusina, Tsunade y Hinata. Las tres se asustan al ver a Naruto así, pero Minato dice, no se asusten, aún sigue vivo, pero muy débil, por eso lo traje con ustedes, sé que ustedes podrán ayudarlo, en ese momento Kusina y Hinata con lágrimas en los ojos ayudan a Tsunade con su ninjutsu médico para intentar curar sus heridas y hacer que recupere chakra, mientras que Minato se va de regreso a Asia donde se encontraba el jubi y utiliza el poder de la parte de Kurama que tenía él para intentar detenerlo junto con los otros ninjas. Por otro lado Kakashi se encontraba en la dimensión del Kamui, peleando contra Obito, pero también intentándolo ayudar para que volviera a ser el de antes, aunque este no se dejaría y empezarían a pelear igual que en la historia. Mientras Sasuke y Yamato estarían peleando contra Madara Edo Tensei, y este dice, Sasuke deberías unirte a nosotros, como miembro del clan Uchiha demostraremos nuestro poder al mundo, a lo que Sasuke responde, jamás me uniría a ustedes, yo lucharé hasta acabar contigo Madara, este se molesta por las palabras de Sasuke y dice, que lastima, entonces no me queda más que acabar contigo y utiliza el susano y ataca con la espada del susano a Sasuke, pero justo en ese momento Yamato hace un muro de madera para detener el ataque, pero después Madara dice, en serio crees que con eso podrás detenerme y utiliza el modo perfecto del susano logrando destruir el muro de madera, pero en ese momento Sasuke utiliza su susano, logrando detener el ataque de Madara y regresárselo, después de eso empezarían a pelear Sasuke y Madara utilizando sus susanos, siendo una batalla destructiva ya que con sus ataques partían el suelo y cortaban montañas, pareciendo que peleaban al mismo nivel, hasta que Madara dice, entonces ese es todo tu poder. Bueno es una lastima, pero acabaré contigo ahora y utiliza el Tengai Shinsei para atraer un meteorito y impactarlo contra Sasuke, pero este lograría destruirlo sin muchos problemas, pero justo en ese momento Madara aparecería otro, el cual lograría golpear a Sasuke, derribándolo y dejándolo muy mal herido y después de eso Madara se acercaría a Sasuke, quitándole su espada y enterrándosela dejándolo al borde de la muerte, pero en ese momento llega Yamato con 4 clones de madera para atacar a Madara y distraerlo para agarrar a Sasuke y ayudarlo, pero le resulta imposible ya que Madara utiliza su jutsu de mar de llamas, logrando destruir a los clones y después atacaría al Yamato verdadero con un combo de golpes y patadas, hasta dejarlo en el suelo muy herido y después Madara dice, no eres nada para mi, ni siquiera lograste darme un golpe, pero te dejaré vivir ya que en un futuro podrías serme muy útil con tus habilidades. Después de eso Madara se va de ahí hacia donde se encontraba el judi, e intenta controlarlo para que ataque y acabe con los ninjas. Mientras Yamato se arrastraba para llegar con Sasuke y dice, tengo que poder, tengo que ayudar a Sasuke, pero en ese momento ve unos pies de alguien que se acerca a Sasuke y dice, quien eres tu, y cuando logra verlo dice, pero si eres Orochimaru, que haces aquí, aléjate de Sasuke, a lo que este responde, no te preocupes he venido a ayudar a Sasuke. Yamato se sorprende y dice, porque debería creerte, a lo que Orochimaru dice, porque si no lo haces este será el final, pasaron ciertas cosas cuando me enfrenté a Itachi, Shisui y Jiraiya y ahora quiero ayudarlos ya que siento que puede ser muy interesante, además de que si Madara logra su objetivo será el final de todos incluso el mío, bueno, pero antes de empezar haré esto, y utiliza el Edo Tensei, para invocar al primer Hokage Hashirama, al segundo Tobirama y al tercero Hiruzen. Yamato al verlos dice, pero como, pensé que ya no había más cuerpos revividos, a lo que Orochimaru dice, es cierto, pero estos nunca los use ya que sabía que en algún momento podría necesitar más poder. Después de eso los Hokages se van rumbo al campo de batalla y Orochimaru dice, no creas que te dejaré morir y empieza a curar a Sasuke. Mientras curaban a Sasuke y Naruto, Madara ya se encontraba en el campo de batalla arriba del Hubi, controlándolo y atacando a los ninjas, mientras Minato junto a Killer B, eran los únicos que podían atacar al Hubi, ya que todos los ninjas preparaban una trampa, pero en ese momento Madara pone a cargar chakra al Hubi para que use una Bihurama y justo cuando la iba a lanzar contra los ninjas se escucha una voz diciendo arte sabio puerta del gran dios, sello de cabeza y 10 sellos, logrando atrapar al Hubi y evitando que ataque, después de eso Madara grita, Hasidama sabía que eras tú, te estaba esperando, todos los ninjas voltean y se quedan sorprendidos al ver que arriba de unas rocas se encontraban los tres Hokages anteriores a Minato y después se junta Minato con ellos. Mientras Sasuke y Naruto se recuperaban lentamente, pero en su interior había pasado algo extraño ya que en su interior cada uno se había encontrado con el sabio de los 6 caminos, al igual que en la historia. Bueno eso es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like y compartirlo, que pronto llega a la siguiente parte y si son nuevos por aquí los invito a suscribirse y ver todo.